Cuando pienso en ti, mi tristeza crece, tu recuerdo hiere en mi corazón y quisiera verte Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Paso noches imposibles sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo te veré otra vez, mi amor? 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 Son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es ausencia la razón, es porque te necesito, mi amor Amor ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? Ven, 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 mi amor Son las noches imposibles, soñándote Ven, 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 mi amor Ven alegrar mi vida Ven, 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 mi amor Ven, 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 por ti ¿Cuándo te veré otra vez, mi amor? Ven, 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 ven Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver, me pides sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver, me pides sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor Vivo solo por tu amor Me siento a tu amor Me siento a tu lado Tú le has dado vida a mi existir Gracias, gracias, gracias amor Gracias, gracias amor Por darme tu corazón Cariño mío, yo te amo Soy muy feliz, le has dado amor y comprensión a mi vivir Te quiero, te quiero, te quiero amor Es tuyo, mi corazón Y es que somos tú y yo Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados Cariño mío, yo te amo Soy muy feliz Soy muy feliz Le has dado amor y comprensión a mi vivir Te quiero, te quiero amor Te quiero, te quiero amor Al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado Al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado Al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados Cariño mío, yo te amo Esta despedida Esta despedida Me está matando Hoy Con lágrimas en mis ojos Te digo adiós No quiero irme Mi Dios lo sabe Que me duele tanto Si Fuimos muy felices Pero hoy Pero hoy Se termina Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño Mi amor Siempre Siempre te di toda mi vida Y me entregué por completo Tú eras La razón de mi existencia Y apagas mi luz Y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor Que hoy Que hoy Que hoy le has hecho A mi corazón Pero porque te quiero Te deseo Que seas feliz Y nunca te llego Como me has hecho A mi Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Tu infame engaño Mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te querré Si vieras Como me duele Que no tomaras en serio Mis sentimientos Si vieras Como estoy Sabiendo 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 Que no te tengo Sabiendo Si vieras Como me duele Que no tomaras en serio Mis sentimientos Si vieras Como estoy Sabiendo Que no te tengo Quisiera Que te metieras Un poquitito Aquí en mi Pensamiento Para que vieras A este amor Como desgarras Por dentro Si vieras Como me duele Ay Ser yo Tu juego Tu juego De amor Que tan solo Represente Dios Tu pasatiempo Mejor Si vieras Como me duele Como consumas Mi ser Si Aunque Presiento Que te voy a perder Pero Soy Necio En Sin querer Si vieras Como me duele Como me duele Tu amor Si vieras como me duele Me duele Ay Me duele Ser yo Tu fuego De amor Que tan solo Represente Yo Tu pasatiempo Mejor Si vieras Como me duele Como consumas Mi ser Si Y aunque Presiento Que te voy A perder Pero Se me Su En Si vieras Como me duele Como me duele Tu amor Me duele Me duele Me duele No se Que No se De mi Tu pienses No se Ni donde Empezar La amistad Que hemos Tenido Para mi Ya es Algo Mas Muy dentro De mi Ha crecido Una Gran Necesidad De Tenerte Aquí Muy cerca De Poderte Acariciar Cuando A veces Platicamos Quiero Hablarte De Mi Amor Pero No No Sacar Esas Palabras De Mi Voz Por Eso Quiero Decirte A través de esta Canción Lo Que En verdad Te siento Por Ti En Corazón Te Con Estas Rosas Rojas Y He Venido A Confesarte Que De Ti Me He Enamorado Siento Un 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 De Quiero Do Te 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 Necesito verte, recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a preserte, mi amor a cambio de nada Si ya llegas a quererme, como yo te estoy queriendo Seré el hombre más feliz Toma, recibe estas rosas rojas Con ellas quiero confesarte, que estoy locamente enamorado Si, enamorado de ti Y con estas rosas rojas Y he venido a confesarte, que de ti me he enamorado Y siento que mi pecho estalla Si no te digo, te amo, que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte, mi amor a cambio de nada Si ya llegas a quererme, como yo te estoy queriendo Seré el hombre más feliz Si ya llegas a quererme, como yo te estoy queriendo La cena de tu cumpleaños Porque sabes, que acaba de llegar una amiga de Puebla Y me invitó a salir con unas amigas Pero, tú me dijiste que vendrías Sí, pero no puedo quedar mal con ella Tú me quieres lastimar Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa Y ni me dices, ¿cómo estás? Es un día especial Que tenía preparado Para estar solo a tu lado Pero tú no vas a estar Yo no quiero hoy pelear Para que vamos a herirnos Mejor vamos a unirnos Y ya no pasarla mal Pero esto no lo entiendes Solo llamas y me hieres No te puedes controlar Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Y contigo quiero estar ¿Por qué me haces esto, mi amor? ¿No sabes cuánto estaba esperando este momento? Ay, ya te dije que no voy a poder ir Por favor, no insistas Si puedo, mañana te llevo tu regalo Y discúlpame, pero me están esperando Adiós Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Tú me quieres lastimar Tú me quieres lastimar Tú me quieres lastimar Una pareja Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Y sabe Dios Hasta dónde pecar Era su amor Lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó El vagas Solo sin un amor Y ella sola Sola quedó Arrepentida Y llorando Por su error Había una vez Una pareja Que se amaba Que se amaba Sinceramente Desgraciadamente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Y sabe Dios Hasta dónde pecaban Era su amor Lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola Otro hombre se entregó El vagasola sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida Y llorando Por su error Arrepentida Y llorando Gracias por ver el video Que mi amor se fue muy lejos Esta vez me abandono Y si alguien la ve voy a pedirle Que esto le diga por favor Que la quiero, que la quiero Que la espero y lo cuesto Y yo Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Se me han secado Desde aquella tarde me sentí cobarde Cuando ella se fue Y yo Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Que mala suerte Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Siento la muerte Desde que se fue Me dejó y se fue Pues la quiero Yo la quiero Y me muero Por su amor Y yo Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Se me han secado Desde que se fue Me dejó y se fue Y todavía me pregunto ¿Por qué estoy tan solo? ¿Acaso me pico y mi comportamiento por lo que hice? No es el resultado Olvidé a aquellos que me amaron Y con mis hijos nunca estuve ni siquiera en sus primeros pasos Entonces te penequejo ¿Acaso mi actitud y mi comportamiento por lo que hice? No es el resultado ¿Qué voy a hacer o no proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio A mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo Para buscar un nuevo amor ¿Qué voy a hacer o no proceder? Estoy tan arrepentido Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio A mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo Para buscar un nuevo amor Y todavía me pregunto ¿Por qué estoy tan arrepentido? ¿Acaso mi actitud y mi comportamiento por lo que hice? No es el resultado Olvidé a aquellos que me amaron Olvidé a aquellos que me amaron Y con mis hijos nunca estuve ni siquiera en sus primeros pasos Olvidé a aquellos que me amaron ¿Acaso mi actitud y mi comportamiento por lo que hice? ¿Acaso mi actitud y mi comportamiento por lo que hice? No es el resultado ¿Qué voy a hacer o no proceder? Estoy tan arrepentido Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio A mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo Para buscar un nuevo amor ¿Qué voy a hacer o no proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio A mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo Para buscar un nuevo amor Pensaba encontrarte hoy ¡Feliz! 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 ¡Qué decepción! ¡Feliz! Tu cara alegre no fue Tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción Un año sin verte amor ¡Feliz! 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 Si ya olvidaste de mi amor Dímelo 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 Si ya olvidaste Mi amor Dímelo 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 Lloras y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos que ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos ya no hay amor Veo en tus ojos ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir Ese que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que suena que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo, soy yo, soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí oí, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Y todos los dos, no sabes qué decir Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, solo tú, amor como te amo yo, con este loco amor, ya nadie te amará, solo yo, solo yo, amor, solo yo, solo yo, amor. Música Por estar entre tus brazos, ese loco que sigue tus pasos, ese que te entrega lo mejor, para que tú le des tu amor, soy yo, ese loco soy yo, porque nadie como tú, me había flechado así, me había pegado aquí, y directo al corazón, solo tú, solo tú, amor, solo tú, solo tú, amor. Música Y nadie te amará, como te amo yo, con este loco amor, ya nadie te amará, solo yo, solo yo, amor, solo yo, solo yo. Amor 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 Tantas cosas cuando te miro pasar Todas ellas tan hermosas que no sé cómo explicar Pero sé que algún día tú comprenderás Mucho tiempo ya escondimos sentimientos por temor Al rechazo que tú le causaras a mi corazón Pero ahora he decidido y me he llenado de valor De contarte mi obsesión y decirte de una vez Yo soy un loco enamorado de tus ojos Esperando poco a poco una oportunidad Desprezar mi locura con mucha ternura en tu pelo dejar Esa rosa que encierra mil cosas que nunca te pude contar Y yo quisiera demostrarte lo que siento Y también mis pensamientos que he guardado para ti Esta noche que luces tan linda poder en tus labios dejar Ese beso que solo de lejos mi boca te pudo mandar Estoy un loco enamorado de tus ojos Esperando poco a poco una oportunidad Desprezar mi locura con mucha ternura en tu pelo dejar Esa rosa que encierra mil cosas que nunca te pude contar Y yo quisiera demostrarte lo que siento Y también mis pensamientos que he guardado para ti Esta noche que luces tan linda poder en tus labios dejar Ese beso que solo de lejos mi boca te pudo mandar Yo soy un loco enamorado de tus ojos Esperando poco a poco una oportunidad Expresar mi locura con mucha ternura en tu pelo dejar Esa rosa que encierra mil cosas que nunca te pude contar Soy loco, 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 loco por tu amor Es difícil decirte Porque tú eres tan buena Porque tú eres tan buena Que yo tengo que marcharme Tengo amor que retirarme Tengo amor que retirarme Y me da a mí Me da mucha pena En la vida esto sucede Y espero que comprendas Que el amor a veces muere O suelta sus riendas Es difícil decir adiós Es difícil sentir valor El valor de decir que no vas a volver Cuando mucho se quiere Es difícil decir adiós Cuando seca en tu corazón Estoy yo y solo yo Tú me quieres Yo no Y a mí mucho me puede En la vida esto sucede Y espero que comprendas Que el amor a veces muere O suelta sus riendas Es difícil decir adiós Es difícil sentir valor El valor de decir que no vas a volver Cuando mucho se quiere Es difícil decir adiós Cuando seca en tu corazón Estoy yo y solo yo Tú me quieres Yo no Y a mí mucho me puede Es difícil Es difícil Es difícil Es difícil decir adiós Cuando seca en tu corazón Estoy yo y solo yo Tú me quieres Yo no Y a mí mucho me puede Tú me puedes 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 Tú me pones Tú me puedes A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé de partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé de partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti 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 Y en ti Por estar pensando 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 en ti En ti Por estar pensando en ti Una pequeña de mirada triste, soñadora, como todas las pequeñas del mundo que sueñan y se preguntan, ¿qué será el amor? Y eso es para ti. Pequeña, eres tú mi amor, tus ojos como mis heros, que llevo en mi corazón, tu boca como ese tormento, pequeña, eres tú mi amor. Pequeña, tu linda sonrisa, tiene la pureza que refleja tu alma, corazón, mi dulce pequeña, tengo para darte mucho más amor. Si un día sientes la nostalgia, dentro, muy adentro de tu corazón, pequeña, piensa que te quiero, que de pena muero, si te dejo llorar. Música Pequeña, tu linda sonrisa, tiene la pureza que refleja tu alma, corazón, mi dulce pequeña, tengo para darte mucho más amor. Música Si un día sientes la nostalgia, dentro, muy adentro de tu corazón, pequeña, piensa que te quiero, que de pena muero, si te dejo llorar. Música Pequeña Música 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 Se quebró, se quebró mi voz, como un duende solitario, que ocupó nuestros espacios, mi pequeño amor, como vuelo de palomas, como viento y como roca, mi pequeño amor. Música Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre, es el día y es la noche, mi pequeño amor. Música Y nada más, tú siempre serás, mi pequeño amor. Música Música Te quedaste tan dormida entre mis brazos, recorriendo los paisajes más amados, respiramos todo el aire palmo a palmo, fui la vida de tus besos y tus manos. Música Y en la nación, se quebró mi voz, como un duende solitario, que ocupó nuestros espacios. Música Mi pequeño amor, como vuelo de palomas, como viento y como roca, mi pequeño amor. Música Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre, es el día y es la noche. Mi pequeño amor Mi pequeño amor Como vuelo de palomas Como viento y como roja Mi pequeño amor Mi pequeño amor De esos que no tienen nombre Desde el fin ayer es la noche Mi pequeño amor Te escribo una vez más No sé Si mande la carta Es mi castigo Está servida en el plato Manzana con miel Que él disfrute en sus ratos El sabor de tu piel Que lío No me puedo explicar Me da Las doce Te trato No me quieres ver Y tú con él Y tú con él Y tú con él Tú, 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 tú con él No, no, no No me quieres ver Carcero Carcero Para mí ¿De quién será? Amor Te escribo estas líneas Con lágrimas en mis ojos Reconozco que fui vanidosa Y me siento muy mal por eso Como quisiera devolver el tiempo Para atentar Sola Es ahora que sufres Y mucho lloras Sola Me da pena mirarte tan triste Y sola Me ha dejado el destino En el olvido Sola En la vida no tienes ya ni un amigo Sola Sola Vives hoy un recuerdo Que tanto añoras Despreciaste un cariño Despreciaste un cariño Que ahora imploras Y muy triste y callada Tú vives sola Tú vives sola 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 Y tú te avergonzabas De mi presencia Pero ahora Pero ahora comprendes Que mi ausencia No has podido llenarla Y vives sola 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 Y tú te avergonzabas Y tú te avergonzabas De mi presencia Pero ahora comprendes que mi ausencia No has podido llenarla y vive sola Solo estás en tu casa, muy triste y sola Si tú supieras cómo duele tu adiós Si tú supieras lo que es soportar tanto dolor Estoy llorando pues mi vida se acabó Si tú supieras cómo duele el corazón ¿Por qué te marchas y me dejas sin tu amor? En este abismo que me hace caer en la desesperación Me vuelvo loco al pensar que tú y yo Lo que vivimos para siempre terminó Y tú que eres parte de mi vida Y yo que sin ti ya no podría Estar lejos de ti, sin la esperanza Que vuelvas a mí ¿Por qué cambiaste de la noche a la mañana? ¿Por qué me dejas con el alma destrozada? Siempre antes dijiste que tú No podrías vivir sin mí Y ahora muero al pensar que ha llegado Que ha llegado el fin Y tú que eres parte de mi vida Y yo que sin ti ya no podría Estar lejos de ti, sin la esperanza Que vuelvas a mí ¿Por qué cambiaste de la noche a la mañana? ¿Por qué me dejas con el alma destrozada? Si ya antes dijiste que tú No podrías vivir sin mí Y ahora muero al pensar que ha llegado Que ha llegado el fin Y ahora muero al pensar que ha llegado Tengo terminada la barca Está esperando en el puerto Tiene que existir un lugar Para nuestro amor Sin envidia, sin maldad Sin tanto desconcierto Puede que lo encuentre allá En el otro lado del sol Vámonos de viaje Prepara el equipaje No hay tiempo ya Y al despertar La nueva luz Nos guiará Al mar azul Habiendo camino Hace mucha prisa Que el soplo de la brisa Venga a buscar Venga a buscar Y se llevará Al amanecer Nuestro amor Al otro lado del sol Ya no queda nada en el mundo Que nos haga dudar Para conservar Para conservar el amor Es mejor marchar No nos hace falta la gente Ni vivir a su lado Tómame la mano Dime No lo pienses No lo pienses No lo pienses No lo pienses Abriendo camino Vámonos de viaje Prepara el equipaje No hay tiempo ya Y al despertar La nueva luz Nos guiará Al mar azul Abriendo camino Hace mucha prisa Que el soplo de la brisa Vendrá a buscar Y se llevará Al amanecer Nuestro amor Al otro lado del sol Al otro lado del sol Que el soplo de la brisa Que el soplo de la brisa Sé que te vas a marchar Hoy lo he sabido Y que tendrás Y que tendrás Nuevo amor Hoy me lo han dicho Es tan inmenso el dolor Que yo he sentido Quien me ha robado tu amor No lo he sabido Quien me ha robado tu corazón Quien me ha robado tu amor Vas a dejarme sin tu amor Por irte con otro amor Quien me ha robado tu corazón ¿A quién me ha robado tu corazón? ¿A quién irás a entregar tu amor? Mientras que yo olvides ilusión Me estoy muriendo de amor Y por siempre estaré Llorando por tu amor Hasta que ese día Llegué El que te vuelva a ver Quien me ha robado tu amor Quien me ha robado tu corazón Quien me ha robado tu amor Vas a dejarme sin tu calor Por irte con otro amor Quien me ha robado tu corazón A quien irás a entregar tu amor Mientras que yo en mi desilusión me estoy muriendo de amor Ya no sé qué voy a hacer, tu amor no pude yo tener Y me duele tanto el alma, perdiendo la batalla, pude motivar tu corazón Hoy, muy triste partiré, sé que no te olvidaré Siendo amor, mi vida es nada, yo quería que me amaras Contra ese recuerdo de otro amor luché, pero fallé Siempre te voy a querer, mi gran amor Siempre te voy a querer, lo juro yo Siempre te llevaré, estoy dentro de mi corazón Hoy, muy triste partiré Sé que no te olvidaré Sin tu amor, mi vida es nada, yo quería que me amaras Contra ese recuerdo de otro amor luché, pero fallé Siempre te voy a querer, siempre te voy a querer Mi gran amor, siempre te voy a querer, lo juro yo Siempre te llevaré, estoy dentro de mi corazón Siempre te voy a querer, mi gran amor Siempre te voy a querer, lo juro yo Siempre te llevaré, estoy dentro de mi corazón Siempre te voy a querer, mi gran amor Quiero hoy amor Que levantes tu mirada Que me mires a la cara Y me escuches al hablar He venido hoy Hoy, 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 hoy A unir nuestros sentimientos Atraparnos en el tiempo Nuestro sueño realizar No me digas no No me digas no Porque sé que tú me amas Tanto como yo Mi pequeño amor Mi pequeño amor Escúchame Cariño, amor Vengo a decirte que te amo Y entiéndeme Cariño, amor Vengo a pedirte hoy la mano Escúchame Escúchame Cariño, amor Te vengo a dejar el corazón No me digas no Porque sé que tú me amas Tanto como yo Mi pequeño amor Escúchame Cariño, amor Vengo a decirte que te amo Y entiéndeme Cariño, amor Vengo a pedirte hoy la mano Escúchame Cariño, amor Te vengo a dejar mi corazón Te vengo a dejar un regalo Es una cajita Ábrela Ay, qué lindo Es un corazón Sí, es mi corazón ¿Lo aceptas? Claro ¿Sabes? Vamos a ser muy felices Celebremoslo Vamos a cenar Y a bailar a algún lado Sí Y me compras Mi nieve y mis palomitas Ay, mi amor Si no vamos a ir al cine Yo no sé Pero es que yo quiero Mi nieve y mis palomitas Lo que quiera, mi reina Mi nieve y mis palomitas Que ya te olvidé De mi vida Nunca dudes de mi amor Cómo olvidarte, querida Si día con día me acuerdo más de ti Que ya te olvidé, mentira Nunca dudes de mi amor Y aunque pasen muchos años Siempre sigo amando cada día Y es que amor es como el nuestro Nunca, nunca, nunca morirán Y es que amor es como el nuestro Nunca, nunca, nunca nadie romperá Porque amor es como el nuestro Cresce como el viento en un huracán Mentiras Mentiras, mentiras Me olvidaste, mentiras Si nadie me quiere como tú Mentiras Mentiras, mentiras Te he olvidado, mentiras Si nadie me quiere como yo Y es que amor es como el nuestro Nunca, 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 nunca morirán Porque amor es como el nuestro Porque amor es como el nuestro Siempre, siempre, siempre vivirán Y es que amor es como el nuestro Nunca, nunca, nunca nadie romperá Porque amor es como el nuestro No, nunca, 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 nunca Si nadie te quiere como yo Cariño mío, te escribo esta carta Con la ilusión de encontrarnos nuevamente Tú y yo Ya nada me parece Ni las estrellas De la sal del cielo Me faltas tú Por Dios te ruego Perdóname, perdóname que sin ti muero Me faltas tú Porque siempre te añoro Por las noches lloro Me faltas tú Perdóname y vuelve por favor Perdóname y vuelve por favor Perdóname, perdóname que sin ti muero Si eso es cierto Perdóname, perdóname que sin ti muero Pero ya he pagado Perdóname, perdóname que sin ti muero Por favor Por favor Perdóname que sin ti muero Perdóname que sin ti muero Perdóname que sin ti muero Fantasma era el amor de mi vida y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa y mis amigos la quieren tomar Porque me dicen que si vengo ahí el recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara, entro a la casa oigo su voz Miro su fotografía y mi corazón se partió en dos Enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará Ella era luz en la casa la flor más bella del jardín Y me juramos amarnos sin saber que iba a morir Vivo solo en esa casa y mis amigos la quieren tomar Porque me dicen que si vengo ahí el recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara, entro a la casa oigo su voz Miro su fotografía y mi corazón se partió en dos Enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará En el jardín veo su cara, entro a la casa oigo su voz Miro su cara, entro a la casa oigo su voz Miro su fotografía y mi corazón se partió en dos Enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará Oh, 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 oh... Al cielo le robé una estrella Al prado una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento Contigo para poderte amar Te quiero como nadie te quiso Por miedo es que no te lo digo Y al viento que es mi único amigo Le pedí que lo diga por mí Te quiero, te quiero, te quiero más No sé si puedo, si debo, por miedo Decir que te quiero, te quiero, te quiero Que no puedo más vivir sin ti Y al tiempo le pedí un momento Contigo para poderte amar Te quiero, te quiero, te quiero más No sé si puedo, si debo, por miedo Decir que te quiero, te quiero, te quiero Y que no puedo más vivir sin ti Al cielo le robé una estrella Al prado una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento Contigo contigo para poderte amar Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Al cielo le rodeo una estrella. Me he dado cuenta que ahora estoy rendido. Lo que ha pasado en mi vida. Es un martirio, sé que no tiene remedio. Voy a decirlo y lo más triste es que yo. Enamorado estoy profundamente. De ti y de tu vanidad. Las que me han hecho llorar. Tarde, tarde o temprano olvidaré que te amo, que tú eres mi vida. Tarde, tarde o temprano, te soltaré la mano que solo me espina. Ah, pues no vales la pena y no, tú no vales la pena. Pues no vales la pena y no. No mereces mi amor. No mereces mi amor. Y lo más triste es que yo. Tarde, tarde o temprano olvidaré que te amo, que tú eres mi vida. Tarde, tarde o temprano, te soltaré la mano que solo me espina. Tarde, tarde o temprano, te soltaré la mano que solo me espina. No mereces mi amor. No mereces mi amor. Tarde, tarde o temprano, te soltaré la mano que solo me espina. Tarde, tarde o temprano, te soltaré la mano que solo me espina. Mi mamá de la nubla, ya fuiste la razón Que pueda comprender al corazón Que pueda remediar la situación Que no creo olvidar ni de tu amor En el tomado de la nubla, ya fuiste la razón Que aparte de mi lado la obsesión Que obligue a romper con este amor Que va a dejar de mi decisión Quiero dejar de amarte Eres alguien prohibido Quiero recuperarme De este vicio maldito Quiero arrancar del corazón Que este duro tormento Quiero vivir y ser feliz Sin lastimar a los demás Yo quiero amar En el idioma de la nubla No existe la razón Que pueda comprender al corazón Que pueda remediar la situación Que no creo olvidarme de tu amor Quiero dejar de amarte Eres alguien prohibido Quiero recuperarme De este vicio maldito Quiero arrancar del corazón Quiero arrancar del corazón Este duro tormento Quiero vivir y ser feliz Sin lastimar a los demás Yo quiero amar Con libertad Sin procesar Una vez más Yo quiero amar Que no creo amar Que no creo amar Yo quiero amar Cuando más te quería, me negaste tu amor Yo que tanto soñaba, ser felices los dos Mira mi corazón, mira mi corazón Si no me querías, si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Y ese te va a ganar Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Y tú sepas que otra, poco, poco lugar Si no me querías, si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Y ese te va a ganar Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro ¿Por qué me mintió? Si bien sabía que yo, si bien sabía que yo Le daba a mi corazón, lleno de amor No dijo adiós, pero ya nunca volvió Y mi cariño dejó en el dolor Ella era mi luz Mi amor de verdad Mi noche azul Ella solo me dio Alas de sal Para volar Y no hay mañana, no hay esperanza Soy como el ave que va de picada Porque sus labios tendieron la trampa Y me clavó una flecha en el alma Y me clavó una flecha en el alma Y me clavó una flecha en el alma Ella era mi luz Mi amor de verdad Mi noche azul Ella solo me dio Alas de sal Alas de sal Para volar Y no hay mañana, no hay esperanza Soy como el ave que va de picada Porque sus labios tendieron la trampa Y me clavó una flecha en el alma Y no hay mañana si ya no regresa Soy de la pena la más fácil presa Y voy cayendo en un mar de tristeza Porque la quiero con todas mis fuerzas Y la amo Porque la amo Porque la amo Te 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 amo Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, amor, ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin ti amor Esperando cada día me concedas tu perdón Me quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, amor, ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin ti amor Y yo aquí sin ti amor Esperando cada día me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Todo se等ía, toda��들이 con yo Y yo aquí sin ti amor Y yo aquí sin ti amor Sonido, me invasale a la oak Pensaba encontrarte hoy, feliz, feliz, qué decepción Tu cara negra no fue, tu sonrisa no apareció Un beso y una emoción, un año sin verte amor, qué pasión Si ya olvidaste mi amor, dímelo Dímelo, dímelo Si ya olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo Lloras y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir Quién me ha robado tu corazón Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Pero en tus ojos, ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir Ese que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te llama a las tres de la mañana Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te llama a las tres de la mañana Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como sin nada Ese que suena que una canción Puede ablandarte el corazón Puede ablandarte el corazón Solo yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Que ama Sé� Que ama Y個人 Queamine 風 Que ama El promueve Se muere por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos, ese que te entrega lo mejor, para que tú le des tu amor, soy yo. Ese loco soy yo, porque nadie como tú, me había flechado así, me había pegado aquí, y directo al corazón, solo tú, solo tú, amor. Y nadie te amará como te amo yo, con este loco amor, ya nadie te amará, solo yo, solo yo, amor. Solo yo, solo yo, amor.